Ahorita vamos a volver a pasar para hacer ya la entrega de regalos, para hacer un concurso de regalos. ¡Ahorita! ¡Mira! ¡Yablito! ¡Ahorita! 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 ¡Vámonos para que no pierda el caudín! ¡Ahorita! ¡El segundo aplauso! ¡Eso! ¡Mirion! ¡Ah! Y gritamos todos Teto Teto Ustedes saben para que nacieron Para que los trajeron Para cual mundo Si saben A ver alguien que me diga También si Fíjense bien Y fíjense Póngan su mirada en mi cara Y gramos de esto Nacieron para ser felices Para ser felices Para eso nacieron Y que nada en la vida Como me vaya creciendo Desvite esa sonrisa Esa sonrisa De alegría De alegría De estar en este club Yo les quiero decir Que una de las causas Por las cuales Me motiva Me motiva El participar Como presidente principal Como coordinador De los esfuerzos De los parejos En esta segunda etapa Es Esa mirada limpia Hacia el futuro Que ustedes tienen Y queremos Todo lo posible Porque no Porque no Las paredes Que se han cumplido Ese no es el motivo Que se han cumplido El futuro El futuro Muñoz Gracias.